¡Mamá! ¡Mamá! Vea que mis hermanos tienen algo que decirle. ¿Cierto? Y como pecería. ¡Héctor, soltame! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo traes así de arrastrada? Necesito que los dos me ayuden a convencer a mis papás. Nosotros estábamos hablando con Héctor Octavio y nos parece que sería muy bacano celebrar Thanksgiving. ¡Ah, no! ¡Pues qué belleza! Entonces ahora se juntó el hambre con las ganas de comer. Yo no quería que él pensara que nosotros éramos unos montañeros que no lo celebran. Te vamos a ayudar, pero con una condición. Vos nos tenés que pagar el viaje de Navidad a todos a Medellín. ¡No, mamá! ¡No se le ocurre! ¡Se volvieron locos! No, pues entonces usted verá, papito, cómo resuelve, ¿cierto? Entonces sí vos nos tenés que decir qué hacer porque nosotros de eso no tenemos ni idea. Es que yo ya tengo casi todo claniado. ¡Mamá! ¡Me corté! ¡Deje ver! ¡Deje ver! ¡Mamá! ¡Me corté! ¡Ah! ¿Y si decimos que no? Pues a lo mejor le digo a mi papá que hago un sancocho con cocorito. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video